Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Laura, por si no me conoces. Hoy les traigo este video de cómo limpiar la oficina o cómo he limpiado yo mi oficina. Es un lugar pequeño. Antes este lugar lo estábamos usando como de almacén. Aquí poníamos todas las cajas que no eran urgentes para desempacar, pero poco a poco hemos ido sacando mucho, casi ya la mayoría. Pero aún así sentía que después de haber metido los muebles que he puesto allí y el escritorio aún así sentía que no estaba terminado por completo porque hay muchos papeles que escoger, entonces se me ocurrió que yo ¿por qué no mostrarles cómo es que realmente está? Y sin más que decir, ¡comencemos! Chicas, así es como está todo. Miren, les voy a enseñar cómo es que está realmente todo. O sea, una limpieza de la vida real. Porque esto puede llegar a pasar. Yo creo que llega a pasar todo el tiempo, pero siento que mucha gente no muestra realmente cómo está todo. Pero pues miren, yo les estoy mostrando. Tal vez no está exageradamente sucio, pero siento que sí está sucio y está muy desorganizado. disculpen. Pero miren este polvo, o sea, esto es real. ¡Suscríbete! 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 Estoy empezando con el escritorio Estoy empezando a recoger todos los papeles, los documentos Que si me sirven aún, entonces los estoy escogiendo Y si se dan cuenta, todo lo que no me sirve lo estoy tirando al piso Lo estoy haciendo así para que se me haga más fácil Y así sé lo que está en el piso, pues ya es basura Esa caja que ven ahí de Home Depot, la de cartón Ahí tengo muchos documentos que contienen información personal Entonces todo lo que está en esa caja lo voy a llevar a Office Depot Para que lo trituren Creo que cobran por libra, entonces se me hace más fácil a mí Porque es más rápido No me hace más fácil a mí No me hace más fácil a mí No me hace más fácil a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Bye.